...muchísimas emociones en la compañía del legendario Mario Alberto Kempis. Les habla Fernando Palomo. En minutos comienza este compromiso correspondiente a la Bundesliga. Wolfsburg se enfrenta al Borussia Mönchengladbach. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado... ¡Y ahí le pega la pelota! ¡A esto es de no creerle rolar como maestro! ¡Oh, las veces que yo habré errado en esta clase de oportunidades! Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va afuera. Arnold. Balón interceptado, han completado la jugada. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente. Se viene bien pegadito en la raya. Ahí está cerca, puede ser, y está. Ha estado formidable el arquero. Y la pelota que lleva al córner, a ver qué sale de esto. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Esta puede ser buena! Arnold. Fort Feijorst. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Fort Feijorst. Ese buen cintro. ¡Zoomber la tapa y esto sigue! Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. ¡Gracias! ¡Gracias!